Hola amigos los canarios, hola amigos los tinderados, hola amigos youtube, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Pero que bien, acabo de venir de las vacaciones y vamos a mirar como tengo el aviario, vamos a cerrar por aquí, le voy a poner la música clásica aunque la quite porque me gusta y me relajo, vamos a poner un poquito de fondo, hoy está el día nublado con ganas de llover, primero vamos a ver si hemos capturado la serpiente, desde aquí la rata trampa, la hostia, yo he tenido esta cría, bueno señores a quien le guste la ratilla esta, yo se la regalo, venirse por aquí, os la regalo, voy solo un poquito de agua, de verdad que es que me da lástima en los animales, yo la tenía como trampa pero no podía hacer, mira por si no sabéis, una forma de llena también hace, se llena hasta arriba, el bebeero, a mí los animales entre todos, aunque sea una rata que vemos aquí, animalito, aunque sea, hoy todos los regalos que los quiere, la ratilla esa, que yo no las quiero para nada, ni me gustan, pero bueno, los regalos que yo no hago, vamos a mirar, esta está por aquí, esta, vamos a ver, la serpiente no ha entrado seguro porque yo lo observé, mira, ahí dos, esta el día 22 tuviera que haber tenido cría, vamos a mirarla, venga, hay tres rizaditos del norte, que son ya los últimos, vamos a seguir por aquí, esto es completamente, digamos en directo, vamos a mirar, uff, esto es tan chungo, esto se le ve un andeble, esto tiene que tener pie, pie ojo seguro, así que tienen pie ojo, es que no la cura, y le de el nido antiguo, bueno, después los limpio, vamos a mirar esto, rizaditos del norte, aquí tenía cuatro crías, y las cuatro está ahí, hay dos blanquitas, parece que son, uno blanco, dos blancos, y dos, han salido las crías delante, mirad el agua y comía que tiene, nada, esto va a pigmentar, esto va a pigmentar, esto va a pigmentar, estos son de canto que lo ha repartido, este tenía siete crías, que le abrí aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, está un poco hinchado, creo que los padres van a arrancar la cola a todos, chungo ya, mira, sí, sí, mira, lo veis, para hacer nido, para hacer algo, después los separaré, a mirar, a ver, vamos a seguir por aquí, vamos a mirar esto, a ver qué pasa, venga, para afuera, vamos a mirar, a ver qué tiene, mira, lo veis, agua de sobra, aquí no ha nacido nada, aquí no ha nacido nada, estará ya, vamos a ver esto, desde el día 19, que tuvieran que estar ya grandes, venga, vamos a mirar, a ver qué tiene, nada, esto ya no vale, fuera, este nido, esta no está, esta tuviera que tener cría, aquí hay plumas por todos sitios, esta está llena de cría, qué buena pájara es esta, esta me ha criado, estoy súper orgulloso, esta aunque no me barco, me quedo con las hembras de aquí, porque son muy buenas, esta que tiene aquí, tres, y que está poniendo más, esta no pone más, mira, me está poniendo más huevos, estos huevos los voy a tirar ya, ya, esta se acabó, esta no me pone más, esto los voy a tirar, este nido va afuera, mirad, que es que no, yo ya las paro, ya, ya, a la época que estamos va afuera, fuera, no le voy a dejar que encube más, ni que ponga, ay, 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 el alita, el alita, el alita no, la he visto y digo, coño, que es un pájaro, esto es muy bueno, mira que buenos pájaros, blanco, 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 ha hecho a temblar, dos rizadas del norte, que esta pared siempre la tiene de nodriza, porque el macho no me ha pisado, está, vamos a seguir viendo, este tenía una cría, que la serpiente me ha matado a tres, esto ya está, esto tuvieron que haber nacido el día 22, por cierto, no sé, que hoy es domingo 25, vamos a ver si ha nacido nada, 22, este nido tampoco vale, estos dan ya las calores, normal, estos aunque estén buenos me da igual, yo os lo digo de verdad, que prefiero sacar menos paro y tener los paros muchísimos años, tener esos 50, mirad el agua y comida que tiene, que le deje, eh, para 5, 4 comederos, 2 bebederos, más otro, y todo, y el aciflú, mirad el agua como está, mirad el agua como está con el aciflú, es que después de ir sí, pero es un buen producto, lo ve, que aquí se le ha creado un fondillo, esto lleva aquí bastantes días, eh, y como aquí en todo, mirad, no es porque yo los quiera, que a mí, yo los recomiendo, vaya, lo ve, se queda el fondo limpio, y cualquiera, vamos a seguir, y huele, y huele, que es que es lo mejor, vamos a mirad, esa pajara está a tocar, la veo un poquito hinchada, aquí no hay nada, porque yo ya la creía, y vamos a mirar esto, si tiene algo, y si no, para afuera, vamos a mirarla, vamos a sacarla, esta mamá ha dado ya un par de, mira, ese le ve un par de pollos, se acabó, este ha sido el último nacimiento de este año, y vamos a dejarlo ya tranquilo, y ya con esto, mirad, lo que os digo, vacaciones, me he ido cinco días, mirad, lo que os dije, ya las recomendaciones, y aquí lo habéis visto todo, por cierto, si os venís por aquí, os regalo los ratones, quien los quiera, e intentad cuidarlo, por favor, que los animales, a mí es que me encantan, me gustan todos los animales, sobre todo los canarios, obviamente, y mirad, que es pajarito para pigmentar, esto va a pigmentar, hoy, mirad, que cola, tiene, con la pegada, espero mucho de ese pajarito, en fin, espero que os guste, aquí no hay ningún fallecido, mirad, que le dé agua, tres, y mirad, lo que he consumido, y espero que os guste, mirad como están de alimento, el pienso, lo bueno que tiene, que aguanta mucho, y estos se han tenido, que acostumbrar a pienso, por testículos, lo que están comprimiendo, primero el arpiste, después el bizcocho, y ahora después el pienso, y ahí tiene su gris, espero que os guste el vídeo, y espero que si os vais de vacaciones, que un poquito, seguís las pautas, y verás todo lo que tenéis, hasta otra amigos los canarios, hasta otra amigos los timbrados, hasta otra amigos los youtube, espero que os guste, adiós.